...época de Ramón, pero son 25 partidos, es un gran número de River jugando torneos locales e internacionales. El partido de ayer tiene muchas particularidades, fueron compañeros. El cabo Sarabia, yo cubría a River en aquel momento. El cabo entró por la ventana, recuerdo que Ramón Díaz, Ramón Díaz, que no podrá notarse nunca Sarabia, porque yo sé la verdad, Ramón Díaz quería a Carlos Galván, el 2 de Racing. El 2 de Racing, un juego importantísimo. No pudieron comprar a Galván, no alcanzó la plata y llegó Pedrito Sarabia, que después terminó siendo gran figura. Cuando se moría el primer tiempo, Claudio Vargas marca este golazo, como dice Maxi, la acomoda, el 6 le pega. Imposible para Barovero, que igual arrancó raro con los dos brazos, ¿no? Era para un solo brazo y le pasó cerca la pelota, me pareció una reacción rara del arquero. Gran gol de Libertad, que estuvo siempre mucho más cerca del segundo, fíjense si no. Segundo tiempo, 10 minutos, Pesela tapa con el brazo extendido. Ahí está, otra vez, el remate, Pesela, penal clarito. Y antes que se ejecute la pena máxima, se cortó la luz, se cortó la luz en el estadio Nicolás Leos. Ahí estaba justamente. Cuando vuelve la luz, llega López y lo erró Hernán Rodríguez. Algunos de los jugadores de Libertad consideran que a partir de acá cambió. Sí, todos en realidad. La situación, digamos... Hasta Gallardo dijo... No, 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 no la situación tanto del equipo de Libertad, que obviamente se puso más nervioso, sino que River asumió evidentemente la situación de que la fe de que podía cambiar la historia. Hasta Gallardo dijo, el penal nos ayudó todo. O sea, el penal es un punto de inflexión en el partido clarito. ¿Puede ser que sí, realmente? Y sí, encima se va a cortar la luz de nuevo. O sea, fue un partido muy raro, muy raro. Llega el empate. Fíjense cómo es el fútbol, ¿no? A los 10 se sanciona el penal. Sí. A los 11 se corta la luz. Sí. A los 12 se patea el penal y lo erra. A los 15 empate de River. Por eso es el deporte más lindo del mundo. Carlos Sánchez, de gran nivel. El uruguayo. Marcaba el empate transitorio. Gran escalada de Funes Mori por la izquierda. Muy bien. La pelota no se fue. No, lo llamativo es que un mismo hecho... Se cortó la luz otra vez, Viviana. Claro, lo llamativo es que un mismo hecho pueda generar tanta nueva concentración en un equipo y tanta desconcentración en el otro. Y fíjense lo que sucede. Porque cuando vuelve la luz, Gallardo dice, me la voy a jugar. Creo que el partido está para ganarlo. Sí. Entra Driuzzi cuando se cortó la luz. Y 10 minutos después de entrar, Driuzzi define de esta manera. El jovencito que jugó el sub-17 para Argentina en San Luis. Me acuerdo de haberlo visto. Y que mucho hablábamos de Driuzzi cuando ingresó a la primera derribe. Sí, a mí me gusta mucho más Simeone igual. Pero evidentemente a Gallardo le gusta mucho más Driuzzi. Que además es mucho más chico que Simeone. Tenía que meter un gol Driuzzi porque venía pobre. No había hecho nunca uno. Nunca había hecho uno. Estaba cerca, cerca, cerca. Ya se sacó la morza. Por suerte para el chico, claro. Por suerte ya pudo marcar el primer gol. Entra Giovanni Simeone. Reemplaza a Mora. Esto es a los 28 minutos del complemento. La chance de libertad para el empate. Partido que se fue en Paraguay. En Paraguay. Sí, el estadio Nicolás Leos. El remate cruzado. Y un ratito más tarde de haber ingresado. Apenas unos minutos. Tres minutos después de haber ingresado. Giovanni Simeone. Para mí un gran delantero. Fíjate cómo define. Marca el 3 a 1 para River. La defensa. Bueno, fue un momento para los jóvenes del equipo de River. Sí, gran decisión del entrenador, ¿no? Sí. Fíjate que el técnico dice, está para ganarlo y mete a dos pibes. Totalmente. Hay una gran lectura de Gallardo en los cambios últimamente en los partidos. 25 partidos extiende su invicto River. No solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Tres a uno.